a veces pero siempre bueno esto está porque la niña va pero igual entonces si lo que lo que pienso yo y siento es eso que los domingos te ha afectado bastante porque es lo que te gusta hacer lo que siempre te ha gustado hacer a jugar fútbol y tener la esperanza de que está ahí va a perder peso lo que ha ganado acá que ahí lo vas a votar así que bueno miguel de mi parte yo sé que como te decía no sé quién creo que la norma que puede hacer un bajón de ánimo más de lo que has tenido todo este tiempo porque ya vamos como un año con este bajón que has tenido pero puede ser siempre parte de ese bajón que te ha llegado todavía atacado un poco más pero estamos hablando anticipadamente porque como dice vos por ahí unos 15 días todavía entonces en estos 15 días el pensamiento se vuelve más fuerte o tal vez logras cambiarlo pues porque tampoco está escrito que ya dijiste me voy me voy y me voy entonces en este tiempo para saber que ya lo sabemos todos pues ya vos te puedes sentir como liberado en ese aspecto de ok ahora que ya todos lo saben que yo lo sé a veces se puede llevar eso también cuenta bastante ¿la qué? llevar eso ah ajá exacto exacto es como lo que llevabas antes va que yo creo que te sentiste liberado cuando 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 ya dijiste lo que había pasado ajá entonces salirse del clóset pues si te ayuda bastante a vivir una vida normal entonces pues todavía no todavía no está escrito todavía seguir acá y si te das cuenta un momento de que lo que pensas lo que quieres no vale la pena tanto como para dejar las comodidades de estar acá el sueldito tener cerca tu familia tener el apoyo de mucha gente suscriptora que siempre está ahí con vos que de repente tienes tiempo para conectarte aquí allá y poder hacer también tus entradas adicionales etcétera pues si te das cuenta de eso y que todavía está bien acá pues aquí puede continuar el tiempo que boludecidas así que a ver qué pasa y si la decisión no cambia pues igual que te vaya bien pues sabes que yo tengo un gran cariño por la mona también y obviamente siempre siempre se lo he dicho a ella pues que que la quiero que esté bien siempre desde el principio cuando supe el embarazo pues le dije igual yo le puedo apoyar en lo que sea pues porque la historia era otra va de que supuestamente ajá entonces pues igual yo le dije mi apoyo siempre lo vas a tener lo que necesites y cuando ella me buscó para algo creo que pocas veces obviamente y no grandes favores pero cuando me buscó para para algo pues nunca me denegue ni nada entonces y a mí tampoco ajá tampoco a vos así que lo estimo mucho tanto a ella como a vos y obviamente a la niña porque no soy muy amante de niños pero obviamente si es el fruto de ustedes dos pues entonces también a la niña así que si la niña va a estar bien si la mona va a estar bien y si vos va a estar bien que son tres personas que estimo pues entonces yo me voy a sentir bien así que deseo que les vaya bien que estén bien y igual las puertas siempre van a estar abiertas como digo en la medida de lo que se pueda pues porque no sabemos qué va a pasar en el futuro cómo van a seguir las cosas pero mientras estemos aquí igual navegando en este barco todavía puedes regresar y y navegar junto con nosotros con los que queramos puede venir a remar más fuerte ajá también y lo otro es que tanto nos va a visitar miguelito cuando ustedes tengamos un evento fuerte cuando hayan comida cuando hayan comida o sea va a estar disponible ahí cualquier cosita porque esto esto digamos por ejemplo yo siempre que nunca me voy a cansar de agradecerle y si con eso puedo estar no sé con ustedes ok que que tienen que estar aquí o sea con ustedes ya sea eventos cosas así como aquí estoy del y si de repente pasa aquí en la moto en el zumbado ahí en la calle va a desviar para pasar aquí a ver que estamos haciendo algo no no si se puede de verdad lo puedo porque la mayoría de ex integrantes pues saben de que esta sigue siendo su casa yo de verdad yo no me voy a reconocer con nadie ni con ustedes ni con de verdad con nadie yo estoy o sea normal normal en cuestión de trabajo depende dije la mayoría dije la mayoría este si ando en hora de trabajo quizás puede ser que me tome un tiempo pero un mandador de trabajo ahí trasladando para poblar delivery ¿va a ser? ¿ah? delivery jajaja delivery vamos a ver hasta la frontera por donde vamos jajaja aquí no en el sector no no jajaja 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 aquí voy a ver los pedidos para no evitar me jajaja como el sapo también tal vez tal vez tal vez jajaja jajaja tal vez hacen una compañía con sapos jajaja de libre jajaja 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 oíste jajaja 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 jaja jaja jajaja jaja vamos a ver paterna viendo el caso viendo también porque la verdad que en paterna he notado tampoco también un desinterés como un bajón anímico un bajón físico también siempre lo he dicho y lo sostengo cuando paterna llegó acá vino acá al 4k como que venía con las expectativas muy altas de hacer un cambio en su vida de portarse bien de ser diferente de crecer como persona pero ya estando acá siento que se acomodó y bueno no sé la verdad la vida de paterna yo no me la sé bien antes de todo eso también quiero decirles que agradecer a Janza también a su esposa que de verdad que me ha tomado un gran cariño y también los hijos de ella y Kiko y yo la Kiko me tengo un cariño enorme de verdad y eso sí también lo venía como también pensando sobre eso porque Kiko sí me ha tomado un gran cariño de verdad sí son como en el fútbol por ejemplo son una gran inspiración para él sí todo con Kiko de verdad es que a mí me conozco una espinita de eso de verdad enorme y chilecuto quizás es que cuando o sea cuando vengan esta semana no sé no sé también cómo decirle a Kiko a Kiko sí me va a sentir como más doloroso como ahorita ahora viene ahora va a sentir como más doloroso porque porque si es de verdad a su hijo sí le tiene un gran cariño un gran aprecio y se siente de verdad con Kiko sí porque como siempre cuando viene siempre es el primero de que cualquier cosa ya no hay cosas y así o le pregunto yo que como le fue a la escuela toda la semana ah no he ido por me ha dolido la cabeza o cosas así o como te fue en el fútbol y cosas así me preguntan y le he tomado bastante cariño y también varios lo han notado aquí va de que bien apegado a mí entonces a saber cómo le voy a decir pero y lo peor que no lo va a ver ni hoy ni mañana ni pasado como no pues pero no va a estar vos supongo bien los días que él va a estar aquí no va a estar vos porque hoy van a ir bien tarde el domingo voy a pasar viendo mañana es más posible que mañana ya porque el domingo le queda cabalito yo pienso también presentar a la niña ahí en la iglesia de la vez de la vez ah no está bien mañana tal vez en la tarde que hacen culto que es en el mural buena decisión también por el cariño ahí con la vez y el abuelo la fundada no fundada pues pero ha trabajado el abuelo y donde hemos compartido hasta nosotros también ah por cierto a la vez si nos ha invitado para la boda del primo va a ir supongo que va a estar ahí va al 21 de diciembre me parece que es y dice que estamos todos invitados y cuenta con nosotros y de verdad te va a casar por mil o sea ya es algo que ya está hablado o es algo nomás que como que así pueda pasar pasar en el momento en que uno el tiempo lo viven así uno sienta a cabeza yo quiero sentar cabeza ya luego agarrar más formalidad este es mi vieja y esta es mi vieja mi esposa es que es diferente por respeto por cómo se escucha en la sociedad es bien diferente decir mi mujer a mi vieja a decirme ella mi esposa cuando presenta con alguien oye mi esposa es diferente que mi mujer escucha bien algo que la gente suscriptores y lo que cualquiera que tenga cariño y que lleva el listo sobre vacila y la vida para qué fecha más o menos estamos hablando de eso ya pronto el año otro año dos años tres años porque una boda no sabe tan no sabe tan así que diga pero el civil y inglesa también o solo civil por eso pero civil estamos hablando civil no por el ex también el diablo congregarse la iglesia